Y se conoció el tráiler de la cinta Somos Calentura, una historia que combina los sonidos del Pacífico colombiano con la fuerza y el talento del hip hop en los jóvenes de Buenaventura. No es región estigmatizada por la violencia, pero que también es reconocida por la alegría y la esperanza de su gente. Y le damos la gran bienvenida al gran concurso de baile urbano. La cultura, la rechera y chaca, 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 chaca. La rechera va a ir para acá, toma. Chaca, 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 chaca.